Hola, hoy les hablaré de poner límites sin usar castigos. Háblale a tu hijo con claridad. Utiliza palabras sencillas, cortas y ante todo con respeto. Por ejemplo, Camila trae tus zapatos, corrige con cariño y empatía. Utiliza lenguaje positivo. Si tu hija está peleando con algún amiguito, por ejemplo, recuérdale que a los amigos hay que respetarlos y quererlos. En estas situaciones se sugiere que se pida disculpas y se le dé un besito a su amigo. Escúchalos con atención y mantén contacto visual siempre que estés hablando con tus hijos. Las exigencias deben ser acordes a su edad. No puedes pedirle a un niño de 3 años que controle sus emociones igual que un niño de 8 años. Háblale de manera firme, tranquila y siempre poniendo límites. Por ejemplo, el sillón no es para saltar, ahí te puedes caer. Elogia sus esfuerzos y préstale siempre atención. Muy bien Camila, hoy día fuiste al baño solita. Dar opciones es una de las mejores alternativas para evitar rabietas. Por ejemplo, Camila, ¿qué vestido quieres ponerte hoy? ¿El blanco o el rosado? Recuerda siempre dar un buen ejemplo. Los niños absorben, imitan todo lo que nosotros hacemos y decimos. Por lo tanto, asegúrate de decir siempre, por favor y gracias. Debes definir reglas. Estas deben ser pocas y ser repetidas en forma constante. Por ejemplo, debemos cepillar los dientes después de cada comida. Debe existir mutuo acuerdo entre los padres y este se debe de respetar. Si mi hijo o mi hija tiene prohibido salir a jugar por haberse portado mal, la madre en este caso debe respetar la instrucción del padre. Dejar que ellos se enfrenten las consecuencias de lo que hacen. Los niños y las niñas aprenden todo lo que nosotros decimos y hacemos. Camila, si rompes tus juguetes, mañana no podrás jugar. Tienes que ser consecuente con cada una de las reglas que le impartas a tus hijos. Felicítalos y presta atención cuando se porten bien. Así vas a estar reforzando su comportamiento. Muy bien, Camila, hoy te comportaste de maravilla. Los gritos no sirven de nada. Tener paciencia es lo que siempre da resultado. Establece rutinas para definir sus límites. Que tengan una para cenar, para jugar, para dormir. Espero estos consejos les sirvan para ponerlos en práctica junto a sus familias. Y así formar nidos seguros y felices. Nos vemos en una próxima cápsula. Adiós. En Rancagua se vive la salud.